Testimonio ahora de Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Brindó sus testimonios justamente en el juicio que se sigue a 25 represores que actuaron en la última dictadura militar en el denominado Circuito Camps. Mi esposo, Guido Carlotto, fue secuestrado el 1 de agosto de 1977. En el juicio del llamado Circuito Camps, Estela Barnes de Carlotto declaró por el secuestro y desaparición durante la dictadura de su esposo, Guido Carlotto, ocurrido en agosto de 1977. Me tocó buscarlo, hacer la primera experiencia en la búsqueda de una persona que no se sabe dónde está, y con la inocencia de no saber qué es lo que estaba pasando, porque la verdad que en esa época las madres y abuelas y familiares ignorábamos el plan siniestro de la dictadura, de manera que fuimos a los lugares lógicos, que es en alguna guarnición de la policía, a ver si estaba detenido, en algún hospital si estaba internado, y la búsqueda también, incluso después en esos horrorosos 25 días, en los diarios ver los cadáveres, o si venía algún cadáver flotando, en fin, toda esa cosa. Bueno, mi esposo recuperó su libertad, pero contó todo lo que pasó ahí adentro, que es lo que también voy a contar yo. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo se refirió a recientes dichos del represor Miguel Echecolás respecto de la nieta de ella. Estela, ¿cómo sentó en la Abuelas lo que dijo ayer Echecolás? Una vez más dijo que Clara Anaí murió carbonizada, según le dijo Camps. Bueno, ¿qué se le puede creer a quien no quiere que se sepa la verdad? Parece que hay testigos que han visto cuando sacaban a la bebita. La bebita, como en tantos otros casos de niños que han sobrevivido, nosotros hemos encontrado nietos que han sobrevivido al ataque a sus viviendas, que ha muerto a todos menos ese bebé. O sea que Clara Anaí, y la abuela la busca, y las abuelas la buscamos como viva, porque dentro de los certificados de defunción de las víctimas mayores, no aparece la niña. Se buscan aún 400 bebés apropiados durante la última dictadura militar.